Mi padre es de un pueblo que se llama Algarro. Te cuento la historia. Era un barco de mexicanos. Llevaban muchos días a la deriva y no encontraban tierra. Y le prometieron a la Virgen de Guadalupe que si encontraban tierra iban a buscar la zona más perdida en la montaña más alta y le iban a hacer un pueblo. Y es curioso porque es como si mi vida y mi carrera y todo tuviera que estar aquí en México desde siempre. Y nada, fíjate que aquí estoy hoy contándote mi vida en Distrito Federal. Yo nací en Murcia, pero realmente yo me crié aquí en Cádiz. Una vez yo venía por esta calle y vi a una niña guapísima. Yo tenía 15 años y digo, coño, qué pibón. Digo, pues para allá voy. Y me llegó la hermana y me dice, pero tú qué haces si es tu prima. Me voy contigo, estoy cansado de esperar, que me sobran los motivos, que me faltan si no estás. Me voy contigo. Todo empezó un poco por casualidad. Pues yo me acuerdo que cantaba en mi casa con un equipo de música y ya molestaba en mi casa a todo el mundo. Ya los tenía locos. Muchas gracias. Entonces un día de casualidad, una amiga mía que me dijo, oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Y me dijo, te voy a llevar a una peña a cantar. Y yo le decía, pero yo cómo me había dedicado a la música. Si eso, eso como base, si eso es muy difícil. No, tranquilo, una canción y ya. Canté siete canciones. Y me tuvieron que bajar. Bueno, ahí vino ya este gran bonito problema, que era querer dedicarme a la música y no tener medios para conseguirlo. Por primera vez, querer es no poder. Y tenía que conseguirlo como fuera. Conseguí grabar algún disquito, pero siempre pasaba algo. Siempre pasaba algo que no permitía que la promoción o la salida de este disco a la venta culminara. Ahí pasaron años y años y muchas vueltas y muchas promesas que nunca se cumplieron. Te la pasas subiendo y bajando cuestas. Todo se resumía en señales que me hacían ver que tenía que empezar desde cero. Mi locura, mi hobby, mi delirio son los caballos. Me hice un espectáculo de caballos, mezclándolo con bailadoras de flamenco, con músicos en directo. Muchos me dijeron que estaba un poquito loco, pero me encantaba. La verdad que dentro de lo malo, malo, yo decía, bueno, mira, por lo menos es divertido. Ya había tirado la toalla por completo con respecto a yo ser artista. Que alguien la busque y le diga que me duele esta herida, que no encuentro salida a este dolor que me quema y me mata por dentro. Uno de mis buenos amigos siempre me decía, mire qué mala suerte que tiraste la toalla y tal, porque tú tenías que haber sido artista y tal y cual y no sé qué. Deberías de seguir intentando y tal, vente a México y lo intentas. Total, colgué el teléfono y no tardé ni cinco minutos que le marqué y le dije, el lunes estoy en tu casa. Yo llegaba a México y yo tenía muy claro que si no me ayudaba mi manager Jaime Torregrosa, pues me regresaba a España y seguía con mi vida. Si él me dice que sí, me quedo y si no, me voy y se acabó. En el momento él me dijo, mira, yo estoy en un momento de cambios y creo que no va a poder ser. Pues me vuelvo para España. Aunque suene feo, llegué hecho mierda. Llegué hecho mierda porque me sentía, pues que había fracasado. Y me regresé a España. Así que ya cuando conocí a una niña aquí, intentaba ser rápido, vayase que fueran mi prima o algo y la jodiéramos.